Europa lo ha criticado. Bueno, es que es una muy mala noticia, no solamente para Castilla y León, sino es una muy mala noticia para España y es una muy mala noticia para Europa. El Partido Popular ha desplegado esa agenda ultra y a las fuerzas progresistas lo que nos queda es redoblar los esfuerzos y volver a poner la agenda feminista, la agenda verde y la agenda de justicia social para intentar compensar estas malas noticias. Sí, una triste sorpresa, como dice el presidente del Partido Popular Europeo y desde luego un muy mal comienzo para Feijón. Yo creo que no son formas de empezar el liderazgo en el Partido Popular, primero pactando tapar la corrupción, la falta de ética, los pelotazos de, en este caso, el hermano Isabel Díaz Ayuso y, segundo, tomando la decisión de que el Partido Popular pacte con Vox. Yo creo que además en un momento tan delicado a nivel internacional, en el que tenemos un enemigo claro que es Putin, que ha invadido un país como Ucrania y que está sometiendo una guerra cruel al pueblo ucraniano, el generar dudas de coaliciones de gobierno con partidos que son socios de los amigos de Putin no creo que sea nada bueno ni positivo para este país, ni mucho menos, por supuesto, para Castilla y León. Así que creo que ha sido un error del Partido Popular, un error grave y que tiene consecuencias. Y bueno, aquí está el Partido Socialista para ofrecer una alternativa democrática y de progreso. La verdad es que es una auténtica barbaridad abrirle las puertas así. El Partido Popular se está situando fuera de la familia popular europea. No sé si eso les contraerá algún tipo de consecuencia. Y nos preocupa muchísimo que les hayan dado tantas consejerías y de tanto calado. Es decir, les dan educación, les dan políticas sociales, es decir, están poniendo en riesgo los derechos de las mujeres, del colectivo LGTBI y la educación de nuestros hijos y de nuestras hijas.